Amigos, muy buenos días, noticia de última hora, y es que desde la noche de ayer hay noticias de que en el puerto de Santiago de Cuba, tres obreros perdieron la vida, tres estibadores, debido a un gas tóxico. A continuación les voy a dar a conocer algunos detalles que todavía no están confirmados, pero sin embargo, es lo que ha dicho también además la prensa oficial. Raico Calzado Quindelán, Giovanni Patterson Duany y Roybel Bejerano Hernández fueron tres de los estibadores fallecidos. Se comenta que entraron en una bodega que había sido fumigada y que lamentablemente no deberían haber entrado ahí. Algo falló, sabemos lo... Y Roybel Bejerano Hernández. Las autoridades del puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba dijeron que los tres empleados, los tres estibadores, se expusieron a gases tóxicos nocivos para la salud. Murieron por asfixia cuando se disponían a descargar un buque de arroz. Supuestamente la bodega estaba sellada y también fumigada con un gas tóxico. Además, dicen las autoridades que dicha bodega no estaba destinada para una bodega de descarga. A pesar de que algunos trabajadores y compañeros de estos tres jóvenes rápidamente se movilizaron y trasladaron a los tres chicos hasta el hospital militar, lamentablemente no pudieron hacer nada, no llegaron con vida. Me cuentan además que Santiago de Cuba desde anoche lucía militarizada. De esta plataforma lamentamos muchísimo esta situación. Les enviamos a los familiares y amigos nuestro más profundo pesar. Se les insta a las autoridades que investiguen porque todavía las causas y alguna negligencia tiene que haber ocurrido para que estos otros chicos hubieran entrado a esa bodega que supuestamente estaba sellada y no al alcance de los estibadores para entrar. Alguien tiene responsabilidad. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok de Instagram. También suscríbete a mi canal de YouTube. Así te podrás mantener informado sobre lo que sucede en Cuba y también lo que sucede con los cubanos fuera de ella. Fuerzas Santiago de Cuba. Si usted tiene información o más detalles que pueda proveer para argumentar y también desarrollar esta noticia de última hora, déjenmelo saber por privado. Saludos y bendiciones. Saludos.